Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá. Es importante que los comercios, la gente que realmente apuesta a la ciudad, tengan estas herramientas para poder potenciar el trabajo y para poder potenciar sus negocios. Más allá de las pymes, creo que lo importante de estas líneas de crédito que se hace a través de esta empresa y el Banco Nación, no solamente para las pymes, para la SA o SR, SRL, sino también para los monotributistas, cuando sabemos que la ciudad de Palpalá tiene un gran porcentaje que es monotributista. Obviamente, los créditos llegan hasta 50 o 60 millones de pesos, dependiendo, digamos, de la solvencia de cada persona. Sí, el pedido mío, a través del Instituto Municipal de Desarrollo, es que seamos nexos para la gestión de los papeles, para que gestionemos o ayudemos y colaboremos para que la gente que lo necesita o quiera este crédito, pueda ser otorgado a través del Banco Nación o la empresa en la cual está vinculada al Banco Nación. Venimos a contarles un poquito de qué se trata esto. Básicamente, lo que hace garantizar es, como los bancos en sí, hacemos un análisis de riesgo para determinar cuáles son las líneas disponibles para cada caso en particular. La idea era trabajar en conjunto con el Banco Nación y con la Municipalidad de Palpalá para conocer cada caso en particular de las pymes que existen aquí y poder brindarles esta herramienta, que de nuevo, les repito, es algo desconocida, pero es muy útil porque mejora las condiciones para las pymes. En este caso hay que analizar cada banco en particular, hoy depende también mucho de las condiciones de cada una de las empresas, ya sea si son monotributistas, responsables en criptos, y tenemos que tener presente que hay un abanico bastante grande de lo que respecta a tasas de interés. Las personas interesadas pueden mandar un mail a salta.garantizar.com.ar, ahí estamos nosotros, somos ocho personas que trabajamos en Garantizar, nosotros somos de Salta y trabajamos también lo que es provincia de Jujuy, todo completo, digamos, y de ahí podemos responder todo tipo de consultas que tengan. Muchas gracias. Hasta la vuelta. Se hicieron durante la semana diferentes trabajos en pintura, en todo lo que es sistema de luces, en limpieza general, todo, porque tuvo casi siete meses cerrado el cine, y bueno, estamos abriendo el día domingo para aprobar, bueno, el protocolo que tenemos aprobado para hacer la primera incursión, con dos películas, una a las 19 horas y otra a las 21 horas, y bueno, ya de la semana que viene iremos aumentando funciones y días, pero sí, va a ser la primera experiencia después de esto. ¿Qué recomendaciones le das al vecino que se quiera acercar al cine y disfrutar las películas? Sí, van a ser dos películas muy buenas, una en dibujos animados y otra ya para adultos, entonces, bueno, lo que siempre le recomendamos, cumplir con el protocolo, ayudarnos con el tema del distanciamiento, van a estar armados todas las butacas por medio y sillas por medio, y bueno, eso nomás que cumplir con el protocolo, con el distanciamiento, con las medidas de higiene, nosotros vamos a poner todo en el cine, y bueno, y que vengan a disfrutar, creo que va a ser un domingo lunes feriado, así que un domingo lindo para que la familia se acerque al cine y pueda disfrutar de nuevo de este momento. Municipalidad de Palpalá, de todos. Se dio una amena misa que hemos podido compartir con todos los vecinos del centro forestal, y por ahí un poco penoso, ¿no?, porque yo recuerdo el año pasado, hemos hecho serenata acá en el centro forestal por el día del Santo Patrono, San Juan del Tadeo, y bueno, uno cuando proyecta siempre estas cosas, uno pensaba hacer algo, una fiesta para el pueblo, para la ciudad mucho más grande, y bueno, no se dio por esta situación, como en muchos lados que también teníamos pensado hacer cosas lindas, y será cuestión de trabajar para el año, cosa de que se puedan hacer grandes cosas en muchos lugares. En cuanto a iluminación, yo tengo el pedido hecho al secretario de Obras, yo quiero llegar al fin de estos tres años que faltan, con el 100% de iluminación en la ciudad, sí se está trabajando fuertemente en la cuestión de iluminación, y bueno, aprovechando la fiesta que se venía el equipo de Obras a arreglar un poco el lugar, a limpiar, entonces le he dicho al secretario de Obras que por qué, ya que se viene todo el equipo, que venga también lo que es alumbrado público, y aprovechemos, y cambiemos todas las iluminarias del lugar, ¿no? Creo que se pusieron cerca de 80, 90 artefactos, así que quedó bastante bien, y lo importante, digamos, que esto también colabora a la seguridad de la zona, ¿no? Sí, muy agradecido que haya venido, nos ayudó bastante en el sentido de la iluminación, la limpieza, porque sinceramente, al estar a poco tiempo, gracias a Dios, el intendente mandó personal para que, bueno, para que limpie, y bueno, y también había la gente de acá de Forrestal, en especial quería agradecerle también a quien le conocemos acá con la Tona, que es la presidenta del Centro Vecinal, Elice Fosse y otros amigos de ella, pusieron todo esto, lo que se ve ahora, y bueno, agradecidos también por todo eso. El padre vino y visitó casa por casa, bendiciendo los hogares, bendiciendo las puertas, y es algo muy hermoso porque la familia necesita la bendición de Dios en este. Ahora también continuamos también con el estacionamiento, hemos tenido una reunión con el intendente, quien nos está colaborando, se comprometió a colaborarnos y así lo está haciendo, el club compra todo el material y la mano de obra y la maquinaria la pone el municipio, así que gracias, muchas gracias al municipio, al intendente, y bueno, gracias a ellos, gracias al esfuerzo de la comisión también, seguimos avanzando en obras y hoy tenemos esto, muy lindo que estos pozos que tienen tantos años, hoy podemos ver que va mejorando, que se puede ingresar en el establecimiento, en el estacionamiento, así que muy contento por todo lo que se está avanzando en este sentido. Esto el día de mañana veremos si se puede explotar de alguna manera también el estacionamiento, por ahora es simplemente obra y bueno, los socios siempre van a tener el acceso, pero también se puede ver de explotarlo de alguna manera, estamos con proyectos también con el municipio de hacer, nosotros compramos las luces para iluminar acá en el mismo estacionamiento y ellos nos van a dar la mano con la instalación. Anuncios Sondeo habitacional en Centro Forestal La Dirección de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Municipalidad de Palpalá comunica que este viernes 30 se realizará el sondeo habitacional en las galerías del Cine Forestal. El mismo se desarrollará de 9 a 13 horas. Los vecinos del sector deberán llevar fotocopia de DNI del grupo familiar, certificado único de discapacidad y fotocopia de historia clínica si lo tuviera. Municipalidad de Palpalá, de todos.